Aquí tenemos la prueba de escritura hecha con esta máquina. Bien, vamos a explicar cómo se introduce el papel en este tipo de máquina. Ahora mismo el rodillo está duro, entonces lo suyo es coger, lo aflojamos, y el papel es lo que estoy haciendo con una sola mano. Se introduce el papel. Se le da nuevamente al rodillo, y ahora aquí con la palanquita de espacio. No lo he puesto bien. Lo estoy haciendo con una sola mano, y sale perfectamente. Entonces aquí ahora, queremos mayúsculas, volvemos. El papel. El papel de espacio, el papel de espacio, el papel de estaciones. El papel de espacio de espacio. El papel de espacio. Y ahí va, vamos a comenzar.